Durante el pasado fin de semana, una patrullera de la Policía Nacional en Tuluá se enfrentó a dos sujetos que portaban un arma de fuego. El mayor Héctor Fabio Toro resalta su buena labor ya que se logra la captura de estos dos individuos. Resaltar el valor de nuestra uniformada, esta joven patrullera que se enfrenta a dos delincuentes que se encontraban movilizándose en una motocicleta RX-115 y que de acuerdo a labores y a verificaciones de inteligencia podemos determinar que esas personas iban a cometer un hecho sicarial por el sector del barrio El Palmar y sin embargo esa patrulla y esa patrullera se enfrenta a esos dos delincuentes, a uno de ellos lo alcanza a lesionar con su arma de dotación y al otro posteriormente también lo logra reducir y es allí que tenemos el resultado de una persona aprendida que es el menor de edad, una persona capturada que es el mayor de edad que conducía la motocicleta, la incautación de un arma de fuego tipo revólver calibre .38 con seis cartuchos para la misma. Esas dos personas fueron presentadas a audiencia de control de legalidad de la captura, lógicamente pues uno fue directamente en el tema de responsabilidad penal para menores y en ambos casos fueron enviados con una medida intramural, uno para el centro carcelario de Tuluá y el otro fue enviado a un centro para menores en la ciudad de Palmira. Realmente por verificaciones de inteligencia creemos que esas personas iban a cometer un homicidio en el barrio El Palmar de acuerdo a unas verificaciones técnicas que hemos venido realizando. Por su parte el comandante de estación resalta las labores que han venido realizando los diferentes uniformados pertenecientes a la Policía Nacional. Sí, realmente siempre que los policías salen a trabajar siempre ellos van con la completa convicción de si es el caso dar la vida por la seguridad ciudadana y en ese caso pues esta valiente patrullera se enfrenta a estos dos delincuentes y tenemos este buen resultado que muy seguramente va a impactar en seguridad ciudadana y vamos a tener dos delincuentes menos en las calles. Gracias.